En la ciudad de Puerto Iguazú atraparon al segundo implicado en el robo a un estudio jurídico en nuestra ciudad. Esto es en el marco de la continuidad de las tareas investigativas que llevó adelante los investigadores de la Unidad Regional Quinta. En el día de ayer, en horas de la noche, en la zona del barrio Villa Tacuara, procedieron a la detención del segundo involucrado. Se trata de Cristian, de 31 años de edad, en virtud a encontrarse sospechoso en este hecho de robo al estudio jurídico. Recordemos que en el día de ayer informamos la detención del primero de ellos, Edgardo, de 42 años, y la recuperación de los dos dispositivos portátiles que habían sido sustraídos de este estudio jurídico. En el día de ayer, una vez que se montó este amplio operativo Cerrojo en la zona del barrio Villa Tacuara, donde se encontraba merodeando esta persona, la policía avistó al sospechoso, quien intentó darse la fuga, siendo finalmente detenido por la fuerza provincial. Ambos se encuentran puestos a disposición de la justicia, en tanto, cabe aclarar que este segundo implicado ya registra otros hechos de la misma similitud y se encuentra detenido e involucrado en un hecho de robo agravado por el uso de arma de fuego ocurrido el pasado 20 de junio sobre la avenida 9 de julio de nuestra ciudad, donde resultó víctima un menor de 15 años, a quien le sustrajo un teléfono celular, que luego fue recuperado en la zona del barrio Libertad y fue entregado por un vecino que tomó conocimiento que el aparato celular era de procedencia ilícita. Detuvieron a un joven involucrado en el robo a un televisor. El hecho ocurre en la aldea Fortín en Bororé, en perjuicio a un hombre de 28 años de edad. En el día de ayer, en horas de la mañana, efectivo de la comisaría seccional tercera, proceden a la detención de este joven en el barrio Las Orquídeas. Este joven que se encuentra involucrado en el hecho de robo. Se trata de un joven de 21 años de edad, quien fue puesto a disposición de la justicia. En su poder se secuestró el televisor de 32 pulgadas tipo Smart, el cual fue depositado en sede policial. En la noche de ayer se procedió a la restitución a su legítimo damnificado, el cual fue reconocido en sede policial, labrándose las actas correspondientes. Por otro lado, en zona industrial, en la madrugada de ayer, 5.40 aproximadamente, la encargada de una empresa de transporte ubicada sobre la calle Obispo Angeleli, denuncia que un desconocido ingresó al predio sustrayendo la bomba de agua que se encontraba en el lugar, lo cual quedó registrado en las cámaras de seguridad del predio. Inmediatamente la policía, efectivo de la comisaría seccional segunda, trabajan con el registro fílmico, procedéndose así a las pocas horas a la detención de quien resulta involucrado en el hecho. Se trata de un hombre de 29 años de edad, de nacionalidad paraguaya, quien fue puesto a disposición de la justicia. Por estas horas persiste la búsqueda de la bomba de agua a fin de lograr el esclarecimiento total de este hecho. Por otro lado, en el día de ayer se registró un siniestro vial sobre la avenida Los Inmigrantes de nuestra ciudad, 2240 aproximadamente, en los cuales resultaron involucrados una camioneta marca Toyota modelo Hilux y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos a bordo de dos menores de edad de 15 y 16 años. A raíz del impacto, los conductores del rodado menor, conductor y acompañante, cayeron sobre la cinta asfáltica e inmediatamente fueron trasladados hasta el hospital Samig. El médico policial dictamina que uno de ellos presentaba una lesión en la zona abdominal, demandándole 12 días de curación. En tanto, el conductor del rodado presentaba una fractura de tibia izquierda, demandándole más de 45 días de curación. En el lugar trabajó el personal de la comisaría seccional segunda por razones de jurisdicción y el personal de policía científica.